Y estamos en contacto con Omar Plaini, secretario administrativo de la CGT, hombre fuerte del peronismo. Tenemos un montón de temas para hablar con Omar, que nos atiende como siempre, gentilmente. Omar, buen día, gracias, eh. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Omar. Bueno, nosotros, con ganas de hablar con usted, hace un par de días que teníamos ganas de hablar con usted, por suerte, bueno, nos ha atendido, y le queríamos preguntar respecto de cómo está el tema interno en la CGT, porque el Barba Gutiérrez se fue, y la UOM es un gremio que tiene su cierto peso. ¿Sigue existiendo? ¿Hay unión en estos momentos en la CGT, o es como dicen muchos, está pegado con esa cinta transparente nada más? Bueno, mire, yo creo que la crisis que vive el movimiento sindical argentino no es ni más ni menos que fruto de la propia crisis de la derrota del campo nacional y popular. O sea, ni si lo trasladamos a la CGT, tiene mucho que ver con la propia crisis que vive el peronismo. O sea, no la podemos sacar de contexto, en eso me refiero. Hay una crisis del campo nacional y popular, posterior a la derrota, con el advenimiento de este nuevo gobierno de derecha neoliberal, que es el Cambiemos, o el PRO, como ustedes quieran definirlo, que ha puesto en crisis, evidentemente, a los distintos sectores que provenimos de allí. Y nosotros no estamos exentos de eso, digamos, hay que tomarlo en un contexto más general. Lo que está en discusión en la CGT, en primer lugar, usted sabe que nosotros hicimos todo un esfuerzo enorme para lograr la unidad, no la totalidad, pero sí la unidad de la mayoría de las organizaciones confederadas en la CGT. Y eso fue, digamos, el mecanismo que encontramos fue un triunvirato, ya que no había una síntesis en una organización sindical, bueno, un dirigente de una organización sindical que aglutinara el conjunto. Bueno, de ahí, sumado a la derrota, imagínese, nosotros venimos de distintas experiencias, los tres sectores. Esa crisis, a medida que fue avanzando este proceso, también, de alguna manera se vio reflejada. Y lo que hoy está en discusión dentro de la CGT, más allá de la UOM, que, bueno, nosotros sabemos que no se va a ir de la CGT, pero, bueno, el compañero Gutiérrez ha renunciado al cargo del secretario de Interior, y nosotros esperemos que reflexionen y que sigan ocupando ese cargo, y vamos a insistir por eso. Esto tiene que ver con algunas cosas que son centrales. Una, la forma de relacionarse con este gobierno, con esta nueva, digamos, dirección política en el país, y la otra, cómo la llevamos a la práctica, o qué práctica llevamos adelante en el movimiento sindical, digamos. Sería la centralidad de las dos cuestiones, tal vez, más importantes. Después, hay muchas otras cuestiones. Y esto está en discusión. De hecho, ustedes saben, venimos hablando hace tiempo, de que, bueno, algunos creemos que el triunvirato hay que sostenerlo por los cuatro años, ya lleva un año y medio, quedan dos años y medio más del triunvirato, otros creen que habría que hacer algún otro tipo de encuentro o congreso para barajar y dar de nuevo, y esa discusión está ahí en CGT, digamos. Y es cierto que este gobierno nos ha metido, nos ha profundizado las contradicciones que tenían. Estamos hablando con Omar Plaini, secretario administrativo de la CGT. Ahora, Omar, respecto de lo que usted decía, ¿no?, de la postura y demás. Días pasados, cuando se trataba la reforma previsional, hubo allí algunos chisporroteos sobre cómo se tenía que llevar adelante la protesta, ¿no?, desde qué momento. Usted, ¿cuál era su idea respecto de cómo tenía que plantarse la CGT al tema de la reforma previsional? Mire, nosotros hemos sacado muchas de las decisiones, las hemos sacado por unanimidad y otras fueron por mayoría, y cuando uno entra en un cuerpo colegiado, muchas veces le toca hacer minoría. A ver, hay compañeros que tenemos una posición, por eso le digo cómo nos relacionamos con este gobierno, porque no es solamente la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma fiscal, es un combo y un conjunto de prácticas políticas, sociales y económicas de este gobierno que nadie en la CGT puede estar de acuerdo. Después están aquellos que dicen, bueno, pero hay que sentarse y buscar a través del diálogo cómo vamos paliando esto, cómo perdemos lo menos posible, porque nadie tiene dudas a esta altura y con este gobierno no vamos a ganar absolutamente nada, más allá que el gobierno tenga un discurso, pero a la fecha, a dos años, nadie puede decir ni CGT ni fuera de CGT ni en ningún ámbito, por lo menos del campo nacional y popular, que con este gobierno se haya ganado absolutamente algo los sectores a los cuales nosotros representamos. Sí, los sectores más concentrados socialmente y económicamente han ganado y están ganando. Ahora, la postura cual es, mire, la postura es que no alcanza a concentrarse en una mesa a dialogar en un gobierno que ha hablado todo el tiempo, se jacta. Hay una nueva narrativa, este gobierno la narrativa suya es el diálogo, el diálogo, el diálogo, pero es un diálogo de sordo, porque se escuchan ellos solos. Con lo cual está en cómo estamos más tiempo en la calle que sentados en una mesa conversando con el gobierno. Si bien es cierto que la reforma laboral, que fue lo primero que puso a prueba, tal vez más fuertemente en alguna de las reformas a la CGT, la CGT o los compañeros y los técnicos que se sentaron, evidentemente las poliaron lo suficiente como para que no nos dañe en cuestiones centrales como la ultraactividad, los convenios colectivos de marco nacional, el modelo sindical y las obras sociales. Pero no es menos cierto que algunas de las cuestiones con las que ellos avanzaron, por pocas que sean, siempre va en detrimento de los compañeros. Y ahí está centrada la discusión. Bueno, algunos de nosotros estamos convencidos que a través del diálogo con este gobierno no vamos a lograr absolutamente nada. Ahora, como institución la CGT y como un único sector de contrapoder de un gobierno, que es el movimiento obrero o el movimiento sindical organizado, como usted prefiera, evidentemente nosotros no podemos negar a sentarnos con el gobierno. Pero de allí a que después la práctica quede suscrita fundamentalmente a sentarnos, no nos alcanza. Pero también no es menos cierto que en estos dos años hemos hecho tres grandes marchas generales, concentraciones multitudinarias, y ya llevamos dos paros. Dejemos el último que fue en un contexto muy especial, pero si usted quiere, testimonialmente fue muy fuerte, le hizo tambalear la ley, más allá del acatamiento cuanto haya sido, porque bueno, fue en un contexto muy complejo, muy complicado. Sí, además por ahora la laboral, digamos, está ahí latente, ¿no? Está frenada. Claro, ahora, también es cierto, Omar, que es distinto el nivel de presión que ustedes pueden ejercer exhibiendo estas diferencias internas o no exhibiéndolas, digamos, teniendo una cohesión mayor, digamos que la posición de ustedes podría haber sido un poco más firme, ¿no? Yo no sé si es un problema de firmeza, es un problema también de credibilidad, porque si basamos que el peronismo es la columna vertebral del campo nacional y popular, en particular del movimiento nacional justicialista, todos nos exigen a nosotros lo que nosotros tampoco pueden cumplir, porque tampoco hay cohesión en las filas políticas o sociales que se identifican con el peronismo, digamos. Ha recaído sobre la CGT una enorme responsabilidad, pero nosotros somos parte de toda esa crisis. No podemos estar exentos de esa crisis porque no vivimos aislados en un cubo y estamos en otro país. Entonces, a veces, injustamente, se trata de correrlo por izquierda la CGT como si nosotros, con una medida de fuerza, resolviéramos el problema que se resuelve en las urnas por el voto ciudadano. Y esto es imposible, digamos. Nosotros lo entendemos, pero yo lo puedo entender, pero no lo puedo justificar, porque vuelvo a reivindarle, con sus claros curos, con sus dificultades, la CGT es la que cuando quiere puede. Ahora, tampoco es cuando nosotros queremos, nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que debemos hacer también. Bien, entonces, hay que mantener la unidad, hay que seguir manteniendo la llama viva que la salida es política y la salida tiene que venir por el lado del peronismo, hay que todos los días lidiar con un gobierno que todas sus medidas van direccionadas a avanzar un poco más sobre derechos y conquistas que son históricas. Pero bueno, y después, ahí empieza lo que yo le digo, cómo se relaciona uno con este gobierno. Bueno, estamos los que tenemos una posición mucho más dura, los que tienen una posición, tal vez si usted quiere, mucho más negociadora, y esta es la discusión central. Y no hay un líder que hoy pueda sintetizar el conjunto del movimiento sindical y que todo, digamos, con este líder, nosotros por carisma, por convicciones, por ideología, por política, sintetizamos todo. Ya que habla, estamos hablando con Omar Plaini, ¿no?, secretario administrativo de la CGT. Omar, ya que habla de un líder que por carisma y demás, y en el tema del peronismo, ¿surge ese líder? ¿Está ese líder? No, yo creo que ahí tiene que ser el conjunto. Ayer, no es un dato menor, ayer pusimos en funcionamiento, nos pusimos en funcionamiento los 47 consejeros que fuimos elegidos para la renovación y la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ayer tuvimos el partido, de los 47 consejeros elegimos los 5 cargos centrales para empezar a funcionar y en el congreso de febrero que hemos definido, elegiremos los otros 42 cargos para funcionar. Ya hemos puesto en funcionamiento al presidente, Gustavo Menéndez, al vicepresidente primero, Fernando Gray, al vicepresidente segundo, Pablo Moyano, al secretario de Finanzas, Santiago Maggiotti, de Navarro, y al secretario general y compañero Juan Pablo de Jesús. O sea, estamos todas las expresiones ahí, primera sección, tercera sección, interior, movimiento sindical, con lo cual me parece que tenemos una oportunidad. Hay gente joven, o sea, los 5 compañeros que mencioné son gente joven, una generación de entre 40 y 50 años, y estamos todo el resto que vamos a acompañar en distintas áreas. Ahí la CGT ha puesto lo mejor que ha podido, o sea, ahí está Camionero, está Laguón, está Testiles, está Canillitas, está Municipales, está Desmata, así que, bueno, ahí vamos a acompañar fuertemente y vamos a ser parte. Y yo creo que en la provincia de Buenos Aires tenemos enorme desafío, a ver cómo vamos renovando, cómo vamos reagrupando, porque acá hay un criterio que me parece que le falta una pata. El criterio es de muchos, no digo todos, es decir, es resistir. Estoy convencido que no solamente resistir, es reordenar, reagrupar, digamos, y empezar a pensar ya, ya, con dos años de antelación, fuertemente en tener una propuesta dentro de los años, tanto para la provincia de Buenos Aires como nacional. De esto me parece que se trata, uno no puede vivir resistiendo, sino que también tiene que proponer. Y es un poco lo que sucedió ayer. Por eso me parece que en el peronismo hoy no hay un solo liderazgo. Si bien no es menos cierto que Cristina Fernández de Kirchner representa una gran porción de ese peronismo y otros sectores del campo nacional que no son peronistas, pero que se identifican a partir de lo popular y lo nacional, es insuficiente. Bueno, habrá que hacer un gran esfuerzo entre todos, como armamos una mesa lo más amplia posible, despojarse de pequeñas mezquindades, de egocentricidades, de arrogancias, cada uno, todos, y ver cómo conjugamos una expresión del peronismo que pueda volver a entusiasmar y a cooptar la mayoría de la voluntad de Ciudadanos. Bueno, Omar, como siempre es un gusto hablar con ustedes. Me gustó mucho eso que dijo, se nos pide a nosotros, mientras los demás están todos peleados, se nos pide a nosotros que estemos todos unidos, ¿no? Está bueno eso, ¿por qué se le pide a uno si en otro lado es un lío? Dice, ¿por qué quieren que nosotros estemos todos abrazados, no? No, pero además con una exigencia que lo dije ayer y lo digo siempre, sobre todo con el sector político. Bueno, miren, nosotros a la hora de la derrota parece que la CGT, la única función que tiene el movimiento sindical argentino, en particular la CGT, es ser la fuerza de choque contra un gobierno que no es del campo nacional y popular. Ahora, cuando llega el momento de armar la representación, viene aquella vieja frase que se acuñó en los ochenta, que decían, bueno, ustedes son la rama seca. No jorobemos. No somos ni una cosa ni la otra. Ni somos la rama seca ni mucho menos, porque soy de los convencidos que el peronismo, el peronismo, es una estrategia de poder de la clase trabajadora, ni a la hora de la representación, no, puede decir que tomen dos o tres cositas para conformarse. De ninguna manera. Si yo le pregunto a usted, y usted hace memoria, va a tener que recorrer muchos años atrás, ¿cuándo fue la última vez que el movimiento sindical tuvo, por ejemplo, un ministro de trabajo que surgiera de las entrañas al movimiento sindical? Y sí. Va a tener que revisar los libros de la historia. Y sí, y sí. Yo se lo digo, el último fue Otero de la UOM. ¿Y qué año era eso? Y estamos hablando de la época del peronismo, del 73-76. Mire cuánto hay que remontarse. Entonces, nosotros, si somos militantes, que tenemos la capacidad de administrar y gestionar sindicatos, como los que tenemos, con todos los servicios, desde la educación hasta la salud, ¿cómo puede ser que nosotros ejecutivamente no podamos administrar fondos públicos también? No. Parece que hay exclusivamente reservados unos pequeños lugarcitos legislativos. Tampoco es así. Bueno, esto habrá que discutirlo en profundidad. Y bueno, nos viene bien este partido de la provincia, porque ahí vamos algunos a aportar, como quien le habla, vamos a aportar esta discusión. Digamos, estamos dispuestos al debate. No tenemos que cerrar nunca más el debate cuando somos gobierno. Y bueno, yo soy un hombre que me he formado en el criterio de las ideas, no de las descalificaciones personales, de discutir ideas. Ojalá podamos hacerlo. Creo que hay hombres jóvenes en el PJ ahora. Tengo depositada esperanza en esos conductores del PJ. En el caso de Menéndez lo conozco de cuando era un pibe de apenas 20 años, con lo cual ya es un hombre de 50. Con lo cual, albergo expectativa que todo lo que ha militado en su vida lo pueda, igual, lo mismo Fernando Gray, y que hablar de Pablo Moyano, sé de quién se trata, de las convicciones profundas y pertenencias de clase que tiene, y así los otros compañeros. Bien, Omar, gracias por atendernos. Que tengan buen día. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día, y si no volvemos a hablar, que terminen bien el año y empiecen mucho mejor. Gracias. Gracias, igualmente para ustedes y para la gente de la CGT. Omar Plaini, secretario. Gracias, Omar. Secretario administrativo de la CGT, hombre fuerte del peronismo, hablando de todo un poco. Nos enganchamos un poquito más, extendió un poquito más la nota, pero bueno, es una persona que reflexiona, que, como dice, le gusta discutir ideas, y bueno, nos parece interesante hablar, queríamos hace un par de días ya hablar con alguien de la CGT, y nos parece que Omar Plaini es una voz interesante para escuchar, ¿no? Cada uno saca sus propias conclusiones.